Ese hombre si critica, pare frente y no se calla, Daniel Arafaías, en el higo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, y todas las especialidades, porque ya de verdad yo les digo, aquí ya, aquí ya, esto ya es un hospital general, hospital general es esto ya. Tenemos la autorrinolaringología para los peores sordos, los que no quieren escuchar, la oftalmología para los peores cegos, los que no quieren ver, la odontología política para seguirle limando los colmillos, para seguirle limando y revisándole los colmillos a todos esos lobos y zorros disfrazados de beja, fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, si usted quiere entender muchas de las cosas que andan pasando por ahí, que no entienden la cuestión del diálogo y por qué este se sentó y a quién representa a este, etcétera. Fiesta con piñata, amigo mío. Ahí es donde está el mamey. Ahí es donde está el mamey. Por supuesto, el aserradero politiquero va a seguir con sus puertas abiertas para recibir todas esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas, y limarlas, sellarlas, barnizarlas, contraenchaparlas, pulirlas y sobre todo exponerlas, para que quede perfectamente claro que son falsarios y son prostibularios. Gracias por estar de vuelta. Como siempre, a su canal, Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden. De lunes a viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo estamos a las 12 de mediodía, siempre aquí en su canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por sus suscripciones. Gracias por activar las notificaciones. Gracias por compartir este video y darle me gusta. Patreon.com barra de Lara F. Con ese aporte, con esa suscripción mensual, usted recibe múltiples beneficios, como por ejemplo ver este programa completo y antes de su estreno, sin comerciales, en exclusiva para suscriptores. El mayor beneficio que usted recibe es el saber y conocer, que forma parte de un equipo que lo está usted financiando para seguir haciendo este programa y que lo sigan viendo en Venezuela y los venezolanos que no pueden pagar la suscripción de forma perfectamente gratuita en las plataformas públicas. De Lara FTV, nuestra página en Facebook, de Lara FTV es nuestra página en Facebook. Ahí están todos los anuncios de la gira con el libro donde se va a vender el libro en Venezuela. Todo eso está allí en nuestra página en Facebook. Dale me gusta y por supuesto, si eres chavista, no. Ahí no queremos arrastrar. Y si eres un opositor falsario, tampoco vaya porque te vas a arrastrar y te voy a terminar mandando. Lejos, 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 muy lejos, o aunque a veces no tan lejos, está Neomar Hernández en este momento. Señor Neomar Hernández, ha regresado usted a este, su programa. Hemos hablado ya un rato en su canal y ahora estamos acá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Primero extrañado que tú digas que estoy un poco lejos porque yo creo que tenemos 10 años trabajando ininterrumpidamente todos los días de toda la semana, incluso hasta los fines de semana. Entonces, que tú digas que yo estoy lejos. Seguimos estando geográficamente lejos. Geográficamente, pero en espíritu y en ánimo creo que estamos muy cerca. Está bien, está bien, amigo. Gracias, gracias por tus conceptos. Y en amistad, ¿no? Todavía más. Sin duda, sin duda alguna, Neomar Hernández. Por cierto, el libro de Neomar Hernández está a la venta también en Amazon. El ocaso de la política es una cosa que tiene que leer. Es más, estos libros se leen juntos porque usted primero lee la explicación científica de la investigación que hace Neomar Hernández y después lee la trastienda, que es esto. Exacto. Aquí nosotros explicamos por qué son falsarios y son prostibularios. O sea, mi libro es La Ñapa y el fin de político. Y el libro tuyo es El Confesionario. El libro tuyo es El Confesionario. Más o menos, más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos por ahí. Pero en todo caso, Neomar, esta semana yo creo que lo más llamativo para mí dentro de la politiquería y dentro de la desgracia que vivimos en Venezuela Ha sido un evento que de alguna manera ya habíamos ido adelantando en otras conversaciones acá, que es como ya ha fallecido cristianamente el experimento que se intentó dibujando en función de los beneficios del sistema chavista y de la oposición falsaria y prostibularia a una cosa llamada La Cava. Al señor La Cava lo estuvieron dibujando desde hace bastante rato como un chavista distinto, un acoso tipo simpático, bla, 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 etcétera, etcétera, con un perfil presidencial y que en algún momento se iba a echar una vaina, según esos chascarrillos, de gente que lo que quiere es simple y sencillamente mentir e inventarse una cuando no tienen un carajo que decir. Pero esta semana ha quedado al descubierto que lo que nos habían, lo que habíamos discutido acá, de que ya quedaba claro que a La Cava le habían dado su tatequieto. Cuando salió a decir, bueno, este, yo no soy candidato mientras Maduro esté allí, yo, yo soy, yo estoy es con Maduro y tal. Ese fue el primer, la primera señal de que hubo un tatequieto. Luego hubo otras señales. Pero la, sobre todo la señal de tener el tipo que salía a retratarse con Maduro y salía a permitir que Maduro saliera a un baño de gente con él y eso para que lo aplaudan ahí. Pero ahora ocurrió esta cuestión de la Cava mostrándose como, como un superhéroe. Entonces, si está súper bigote, él es súper murciélago y además de eso están jugando cuando, que por cierto, que yo sepa, Chávez nunca jugó fútbol. A él se le ocurrió una, la brillante idea de crear un cómic, una bahía, una comiquita donde él aparece. Por cierto, que le pusieron esos trajes bien maricones, vale, esos trajes que le pusieron a esos superhéroes. A mí los superhéroes siempre me han parecido una cosa bien maricona, una cosa bien... Homorótica, es una cosa homorótica. Homorótica, esas cosas ahí. Como dices tú, cuando hablaste de las discotecas gay homosexuales. Sí, son gay homosexuales. Yo le decía a Daniel, pero si es gay homosexual, y Daniel me decía, no, es gay homosexual. Es un gay homosexual. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es que ven acá? Que un hombre ande por ahí en licra, en cotón licra, y en esas cosas traje pegado, es una cuestión para la reflexión. O sea, yo no estoy acusando a nadie de nada. Es una cuestión para la reflexión. Entonces, él sale ahí, entonces resucitan al periquero de Maradona. El Maradroga. Entonces todo aquello, y hacen esa cuestión. Y salta como un miura la niña que se hizo rica vendiendo abón. La niña del abón, María Gabriela Chávez, a quejarse... María Gabriela, una niña decente. María Gabriela, una niña decente, a quejarse de que estén mancillando el legado de su honorable padre. Y entonces uno lo que dice, bueno, aquí se armó la guerra, porque la niña no solamente se defeca en lo que hizo la cava, sino que cuando sale Rafael Ramírez a decirle, yo estoy contigo, la tipa sale y dice, yo no quiero apoyos de ningún delincuente. Y entonces digo yo, bueno, me imagino yo que esta niña no tiene espejos en su casa, porque si ella no quiere apoyos de ningún delincuente, me imagino yo que ella estará permanentemente peleada con ella misma. Entonces, Neomar, tú me quieres explicar qué carajo es lo que está pasando. Está pasando algo, Daniel. Yo no sé, pero dime tú. Lo que primero hay que decir es que está pasando algo y probablemente estamos viendo así como, como te podría decir yo, o sea, la sed y a su vez el exceso del proceso miccional, es decir, la meadera, es el síntoma o son síntomas asociados a la diabetes. O sea, no es que usted sufre y su enfermedad es miadera o es que tiene sed, demasiada sed y pasa todo el día tomando agua. No, son síntomas a la enfermedad de la diabetes mellitus. Nosotros estamos viendo el síntoma del problema que hay o debe haber dentro de esa organización, esa corporación al mejor estilo fascista que es el chavismo. O sea, donde hay una complejidad de intereses sectoriales bien organizados en función de metas de cada uno de distintos grupos que se mantienen cohesionados como una especie de golem. Esa figura mitológica a partir de demoler a lo que se les pare por el frente para imponerse como en el golem, porque el golem se construye de distintas piedras y hace como como un efecto como no sé, como avalancha y se lleva por delante ese monstruo construido a través de una piedra sobre otra piedra tal al estilo del chavismo. Eso es lo que tenemos. Un síntoma de lo que está ocurriendo. Hay varias cosas que decir sobre el video de la cava, sobre lo que yo he dedicado incluso algunas líneas también esta semana. Primero, lo del tema de la estética. O sea, la cava es una construcción, Daniel. La cava es un tipo que detrás y fuera de chinazo o cualquier cosa, no quiero malas interpretaciones. La cava es un tipo que detrás tiene todo un esfuerzo mercado técnico o de marketing político. Primero, para venderlo como lo que tú decías y por lo que muchos incautos o creo que ni tan incautos, sino asalariados vendieron como una alternativa al chavismo del madurismo. O sea, ese todo ese cuento que nos pusieron. Hay una gran inversión detrás de la operación la cava. Eso se demuestra con un estudio, además de unos videos hechos para un público estúpido, fundamentalmente juvenil, fundamentalmente desalineado con la política que se está dando. Ese video tiene un target muy preciso. Ahora, si lo logra, no lo logra. Si la ejecución es mediocre, si los muñequitos son con unas vallas medio extrañas, lo que sea, lo que te da. Ese ya es otro tema, pero el objetivo está allí y es hacer un producto mercadotécnico para un determinado público que considera interesante este sujeto. Segundo. La cava es una jugada en desarrollo sobre la que si tú me preguntas a mí, yo estaría hablando baja si sé hasta dónde va a llegar. Lo que sé es que ha llegado bien lejos. Reelecto, supuestamente, o readjudicado gobernador de Carabobo. Lo trataron de matar en las internas con bien mamora, que nadie pierda esto de vista. Y Maduro lo ha dejado hacer, como decían así en las novelas del siglo de oro español. Y la mujer se yació en el lecho y dejó hacer. Bueno, así lo han dejado hacer a la cava. A la cava le han dejado la cuerda. Quizás no demasiado larga, pero le han dejado una suficiente longitud en la cuerda para que haga y deshaga un poco a placer. Claro, fíjate que en el video hay una cosa muy importante, que es cómo la cava le baja la cabeza a Maduro cuando aparece tal y no sé qué. Él además se regodea en la jalada que le pega a Maduro. Segundo y tercer elemento más importante. Es que evidentemente, yo creo que con esto que es lo que arrancamos, hay una lucha en el chavismo. ¿Quién está mal parado en este momento en el chavismo? ¿A quién responde? La cava es la gran pregunta. La cava es un encomendero de Maduro, es un por si acaso para el futuro, que es una tesis con la que nos hemos barajado nosotros también, Daniel. Que la cava es como crear una figura de un tipo empresarial, de un tipo con plata además, de un tipo que no tiene el discurso ideológico del chavismo, que se lleva bien, se podría llevar bien incluso con factores internacionales asociados al gran capital. que es como que por si acaso tenlo ahí, si la vaina se complica, saco el comodín la cava como quien está jugando póker y saco un joker, ¿no? O sea, saco un comodín. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se habla de esto de la cava, que evidentemente tiene unas implicaciones bien importantes. Tus envíos desde Alemania a Venezuela están en las manos seguras de tu cargo porque tu cargo no es una empresa de envíos, es un aliado para tus envíos puerta a puerta desde Alemania a Venezuela. Tu cargo se encarga, tu cargo te asesora, tu cargo te acompaña y tu cargo te informa en todo momento cómo van las cosas. La gente de tu cargo tiene a bien hacer todo lo destinado a que tu carga llegue desde Alemania a Venezuela de forma segura. Los envíos puerta a puerta de Alemania a Venezuela en las manos seguras de tu cargo. Si se trata de las ideas que tienes y que quieres llevar a contenido audiovisual, sea una empresa, sea tu familia, sea los videos de tus vacaciones, sea cualquier cosa que quieras hacer desde el punto de vista audiovisual que está en tu cabeza y no hayas cómo elaborarlo. La gente de Transfabric Contenidos se encarga de acompañarte en esa labor. Como yo, confía en la gente de Transfabric Contenidos para darle vida a tus ideas. Transfabric Contenidos dándole vida a tus ideas. En los Estados Unidos quizás una cosa es llegar y otra cosa es comprender el tema de tener una póliza de seguros. No es cualquier cosa, es necesario estar asesorado por los mejores. Y qué mejor manera de adquirir tu póliza en los Estados Unidos que con el equipo campeón de YM Insurance. Yamile Moreno y todo su equipo se encarga de enseñarte por qué estar seguro es tener un seguro. Aprovecha que están en los últimos días de la temporada de renovación de pólizas. No dejes esto para mañana porque tener una póliza en los Estados Unidos es tan importante como tener todos los papeles en regla. Estar seguro es tener un seguro con YM Insurance. Y si se trata de tus compras en los Estados Unidos y sus envíos seguros puerta a puerta a Venezuela, tuplata.com.be es la gente. No te pongas en venta. Es más, para comprar el libro fiesta con piñata, si lo quieres, no aguantas a que llegue. No, yo lo quiero comprar directamente. Lo compras en Amazon.com, habla con la gente de tu plata y ellos te lo llevan a Venezuela. Tuplata.com.be envíos seguros desde los Estados Unidos a Venezuela. Octaedro Contenidos, solución para tus redes sociales. Qué triste es eso cuando uno ve una empresa que tiene sus redes sociales abandonadas y una boleta dando vuelta. Triste, chimbísimo. Octaedro Contenidos se encarga de que eso no ocurra. Sea en tus redes sociales personales, sean las redes sociales de tu empresa, de tu negocio, de tu producto. Déjalo en las manos, Octaedro Contenidos, para que entiendas cómo es que se llevan unas redes sociales. Octaedro Contenidos, tu solución en redes sociales. Han Venezuela está haciendo ayacas y vendiéndolas en toda Alemania. También están haciendo unos bollos. También tienen el pan de jamón. Pero si tú quieres hacer tus propias ayacas y estás en Europa y no consigues las tres cosas más importantes para hacer las ayacas que no se consiguen aquí, el onoto, las hojas de ayacas y el pabilo, amigo mío. Ay, Dios mío, hay que correr, hay que agarrar, ¿para dónde vamos? Han Venezuela te resuelve. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar, en toda Europa. Pero fíjate tú una cosa, ¿no? Ya Maduro, y eso está, eso lo hemos expuesto en nuestro programa el día de ayer, ya Maduro había hecho unos señalamientos públicos aludiendo a la Cava y a su permanente intención, eso está en sus redes sociales, su permanente intención de estar pantallando. No lo nombra, sino que habla de los que se creen, la última película del desierto, ta, 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 divisionistas, etcétera, por allí va. Yo lo que creo es que a esta peleita hay que prestarle atención y yo siempre he pensado que van a buscar una salida del tipo. O sea, yo creo que ya en este momento en el que estamos hablando podrían jugársela achicharrando a la Cava. Y ojo, no descartemos, porque acuérdate que detrás de la Cava que es lo que hay, detrás de la Cava hay negocios, detrás de la Cava estamos hablando de Carabobo, estamos hablando de... Boliburguesía, hay negocios non santos, puerto de Puerto Cabello, que es donde arranca su carrera Rafael Lacaba. Sino que recuerda también algo importante, que la boliburguesía tiene tres grandes puntos de desarrollo y de crecimiento. Caracas, Carabobo y Maracaibo. Ahí están los tres grandes núcleos de la boliburguesía. Que en buena parte se ha alimentado de herederos venidos a menos de las grandes fortunas que fueron fundamentales en esas tres ciudades que son las tres ciudades más puentes económicamente del pasado. Entonces, el que se pueda tener un proyecto económico propio, el que se pueda tener una boliburguesía propia, el que se pueda tener un clan propio, es algo que dentro del chavismo puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo si se calculan mal los tiempos. Y cuando empezaron aquellos temas de toma de control de tráfico de drogas, de unas cuestiones que salieron en Carabobo y en Falcón y que se descubrieron ahí unas cosas, etc. Allí de lo que se está hablando es en efecto de una situación donde no sabemos cuál es el alcance. Pero más allá de todo esto, lo que a mí me llama la atención es que haya saltado al ruedo, María Gabriela. Que estaba como escondida, relegada en un rincón, ¿no? Que la señora haya saltado al ruedo, que no se le veía saltando al ruedo políticamente desde que ocurrió la derrota de su cuñado, de su tío primero y de su cuñado después en el estado de Bahrena. La derrota o la asignación que le hicieron a otros que no eran su familia. Yo te hablaba del síntoma de una enfermedad. Aquí la enfermedad, esa es otra enfermedad que también entra en nuestra práctica médica del día de hoy. La otra enfermedad es que evidentemente el chavismo no está... Yo no voy a decir que al chavismo le quitaron el respirador artificial completo, pero el chavismo está boqueando dentro del régimen de Maduro. O sea, nada más que hay que hacer las cuentas, Daniel. ¿Dónde está Argenis Chávez al día de hoy? ¿Dónde está...? Bueno, creo que el que está más acomodado, de hecho, es el primo de Hugo, pero porque hizo una carrera dentro de PDVSA y lo tienen de presidente PDVSA, Azdrúbal. ¿Dónde está Adán Chávez al día de hoy? Adán Chávez estaba en Cuba de embajador. Es una posición, claro, que podría ser muy importante. Creo que le heredé el cargo a Alí Rodríguez Araque, de hecho, que se murió como embajador, el comandante Fausto, ¿no es lo que le decían a él? Se murió en el cargo de embajador del régimen venezolano en Cuba, pero que aunque pueda ser una posición fundamental, porque Cuba es fundamental como uno de los pilares ideológicos de asesoría de todo el know-how que se construye acá, más que sea, es una embajada. No estamos hablando ni siquiera de un ministerio donde estaba, se preguntaba mucha gente, María Gabriela Chávez hasta hoy, ¿dónde está Orgea Riaza? Toda esta película. Entonces, creo que el síntoma es la molestia, montada en cólera María Gabriela Chávez, pero la enfermedad es, el chavismo ha sido paulatinamente desconectado de esta nueva etapa, que yo no voy a decir que el madurismo es otra cosa, no, el madurismo es la descomposición del chavismo con Maduro al frente, para hacerlo muy simple. Pero en esta etapa, la familia Chávez fundadora del régimen, no solo con Hugo, sino con el papá, quienes fundan la corriente de lo que aquí se impone hace 20 años, pues pasa a jugar un papel secundario o terciario dentro de la esfera de decisión del régimen. Pero, ¿qué podría terminar ocurriendo? Si uno ha visto lo suficiente en el chavismo, este tipo no cae, o sea, no es que se lo pegan mañana. Ya, pero tú tienes la idea de que Rafael Acaba está en proceso de ser sacrificado. En este momento en el que estamos hablando. Ok. Porque las cosas pueden cambiar, siempre cambian. Hay gente que se ha salvado, hay gente que se ha salvado desde Goyina. A Meliash, una vez se lo pegaron, y después lo rescataron. Diosdado se ha salvado desde Goyina al menos dos o tres veces. Bernal, Iris Varela, Tarek William Saab, aquí a la vida. Tarek William Saab estaba caído también, exactamente, y luego ha logrado acomodarse otra vez. Exacto. Entonces uno no sabe cuál es el, pero ellos tienen una forma de hacerlo y la forma de hacerlo es sacarlos del cargo, del cargo donde están haciendo daño. y vender esa salida de ese cargo como un ascenso. Una cosa muy importante que va a ser. Reconociendo todo lo que ha hecho tal, se une a esta batalla y tal, no sé qué, desde este cargo siguiendo, dando batallas y tal. Fíjate tú. Rafael Ramírez, por ejemplo. Eso lo hicieron con Rafael Ramírez, donde lo sacaron allí para darle, bueno, para nombrarlo canciller y tal, y Maduro le echó una jala de bola de 10 minutos para mandarlo para la ONU. Y Rafael Ramírez con esta cara de perro, porque sabía que no estaban acumulando. Primero lo nombra canciller. El primer cargo que le dan cuando lo sacan es de canciller y después lo mandan para la ONU, después lo mandan para la ONU, para liberar batallas y tal, y de ahí, adiós luz. Como dice, tu camino de Guanajuato. Exacto. Pero no te extrañe que en algún momento a la Cava lo nombren vicepresidenta y asuntos sin importancia, con una gran importancia para la vida de la República y por esa razón él va a dejar Carabobo. Ministro de la Juventud, una vaina así, recreen el cargo de Ministro de la Juventud. Carabobo va a quedar en buenas manos, en manos de Carmen Meléndez. Cualquier bicho del aparato que pongan allí. ¿Dónde está Erika Faría? No se sabe. ¿Dónde está El Iajagua? No, El Iajagua fue excomulgado hace tiempo. ¿Dónde está Mata Figueroa? Oye, buena pregunta. Hay gente que ha desaparecido sin hacer ruido. Nada. Pero Daniel, ¿y para qué van a hacer ruido? Si con ese rialero que sacaron, ¿qué basta? Que se vayan, retiren a la vida espiritual y a la contemplación. Bueno, bueno. A contemplar su dinero creciendo. lo que pasa es que hay otra cuestión. Que la Cava es un poquito más joven que esto que te nombré, ¿no? Bueno, Erika Faría. Y tiene un poquito más de carisma, ¿no? Erika Faría. Tiene un poquito más de carisma construido. El tema ahí está en que podría salir esa salida elegante. O quizá esto es, nos están montando a otro Arias Cárdenas. Sí, otro tipo, porque además, porque ellos necesitan, además, recuerdo una cosa siempre, ellos necesitan que haya candidatos que de alguna manera la gente diga, coño, no se dividió el chavismo, qué bola, hay que ya botar. Mira, la vieja tesis, la vieja tesis del interrogatorio policial que nos lleva a la existencia de dos figuras, la figura del policía bueno y el policía malo. O sea, el chavismo ha jugado con la figura del policía bueno y del policía malo, pero recuerda una vaina, cuando hay un policía bueno y un policía malo, el elemento común es que ambos son policías, son pacos los dos. Eso es lo que pierde de vista la gente, ¿no? Esto lo ha utilizado el chavismo sistemáticamente durante todos estos años. O sea, y la cava podría ser el policía bueno. Yo, Daniel, cuando yo advertí, yo olí la jugada a la cava a principios de este año, yo hice un video, el video mío de la cava tiene casi 100.000 reproducciones, porque yo estoy seguro que además el agente de la cava lo infló, lo mandaron y empezaron a difundirlo, el chavismo, yo lo oí los comentarios, los comentarios yo tuve que en un momento que no sé, o sea, yo nunca bloqueo comentarios, pero eran puros comentarios chavistas, o sea, el aparato de propaganda de la cava sabía que yo me estaba cagando en el alma de la cava, pero le convenía además que se hablase de la opción presidencial la cava, que fue como yo lo valoraba, porque yo lo olí, Daniel, a partir de dos o tres encuestas que yo vi de grupos privados encargadas por empresas a donde a mí me invitaron a unas sesiones y yo vi una cosa, una vez, una sola vez me invitaron a una sesión y presentaron una encuesta y aparecía que la cava era el político con mayor reconocimiento a nivel nacional en Venezuela. Esta vaina huele mal, aquí están armando algo y se empezó a armar una línea discursiva que hablaba de que, bueno, la cava era una figura que había que entender porque la cava se entendía con los empresarios, se entendía con el grupo de Boston, porque además viene, creo que de allí, hay un lazo de amistad, es decir, con parlamentarios republicanos y demócratas del lobby a los Estados Unidos, porque era un tipo que además como tiene doble nacionalidad, entonces se entiende con Europa al mismo tiempo porque su origen italiano es la cava. Entonces, fíjate tú, se estaba configurando una nueva estafa con un tipo que supuestamente era una figura alternativa. Yo grabé ese video y fíjate cómo le fue, pero fíjate, el mecanismo no cambia. ¿Qué es lo que le podría pasar a la cava? Aquí hipotetizando porque estamos trabajando sobre hipótesis. Bueno, miren a Cuba. ¿Cómo terminan en Cuba? ¿Qué es lo que hace el sistema chavista que es una réplica un poco venezolanizada del cubano, del castrismo cubano con la nomenclatura? La nomenclatura crea unos sistemas donde ellos le dan alas, alientan a una supuesta generación de relevo para que tome el testigo y lo empiezan a dejar colar y le dan protagonismo en los medios. Incluso lo apuntalan o lo venden, lo ratifican, encargo, le crean cargos. Eso se ha hecho con la cava, la gobernación de Carabó, todo esto. Después de que a la cava le costó tanto, estando Chávez vivo, cuando era alcalde de Puerto Cabello, lo han apuntalado y llega a un punto que es la hora nona en el régimen donde tú dejas de ser funcional al sistema que es lo que interesa. El problema con esta gente es el mismo problema que tuvo Pérez Jiménez en algún momento que nosotros hemos hablado tanto en programa que es que no comprenden que son la pata de un sistema, que ellos no son nada fuera del sistema. ¿Y qué pasa en Cuba con estos personajes? Bueno, son excomulgados, un día no le dan más hostias en la misa. Estos personajes son cancelados, como se dice ahora. Son sacados de la palestra pública y debería verse la cava en el expediente de Carlos Laje, de Felipe Pérez Roque, de tantos otros. El chavismo es menos elegante porque el chavismo no es una... El chavismo no priva el tema ideológico como sí tiene que hacerlo obligatoriamente lo cubano. Exacto. Aquí el tema es mafioso, aquí el tema es, bueno, estás bajado y estás bajado y ahí cambió carro y se acabó. Pero bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra en medio de esta pelea entre planes que yo sinceramente les digo que les doy ánimo para que la sigan, que la profundicen. Y eso sí. Como dices tú siempre, que gane el peor. Que gane el peor y que la sangre llegue al río, por favor. Pero que sea hasta el final, o sea, la pelea hasta el final. Hasta el final. Que sea por solución final, pues. Por favor, hasta por nocao, o sea, pero completo. Por nocao completo, pero nocao de bien. Fatality. ¿Qué? Falesa. Ahora. Va anti-fatality. Pero hagan lo que hagan y digan lo que digan. Amigos míos, Chávez se murió y no vuelve. Hasta luego. Ah. Se lo repite a la paría. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, a la paría. Chávez está en el infierno.